¡Cachún, cachún, rara, cachún, cachún, rara, Goya, universidad! Ese programa creó una historia muy fuerte en la televisión mexicana, fue una época, inclusive la gente que lo vio todavía se le habla de una generación cachún. Me volví como uno de los personajes importantes de mayor peso de esa serie y me volví súper famoso, súper famoso, de un día a otro. La fama me impactó, pensé que todo lo que brillaba era oro, no tenía ninguna dirección, no había sentido en mi vida. Y de pronto me vuelvo famoso y con dinero.